¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Usuarios del Impulso.com realizamos el presente avance informativo desde el centro de Barquisimeto, específicamente en las adyacencias de la zona educativa del estado de Lara, donde se encuentran algunos educadores protestando por reivindicaciones salariales y la firma de una nueva contratación colectiva. Nosotros vamos a conversar con el profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Educadores de acá del estado de Lara, para conocer, profesor, ¿cuál es la razón más allá de la firma de una nueva contratación colectiva por la que hacen esta primera protesta en este 2024? Sí, efectivamente, estamos aquí en el emblemático edificio de la zona educativa, la representación del Ministerio de Educación. Indudablemente que después de tres meses de inicio de año escolar, estuvimos en lucha, en gremio y sindicato, por nuestra contratación colectiva, que tiene cuatro años de vencida, sin tener respuesta alguna, no hay respuesta a lo salarial, a la parte económica, al salario social, a la situación del IPAMED, a la situación de infraestructura, a las condiciones de las instituciones educativas, y de igual manera alimentación para los muchachos. Nosotros, viendo que no hay respuesta, queremos nuevamente, en este reinicio de actividades, después del periodo vacacional, decirle que vamos a continuar pacífica y democráticamente, hasta tanto no tengamos respuesta al Ministerio de Educación. Las federaciones han dicho, continúen con la lucha, pacífica y democrática, pero sin descuidar a los estudiantes. Por eso es que continúa esos horarios mosaicos, horarios especiales, flexibles, que realmente no benefician, a la educación popular gratuita y obligatoria, como un derecho humano, porque deja muchas deficiencias en el proceso de necesidad de aprendizaje. Un día, dos días, o tres medios días, eso realmente no es lo que queremos. Queremos estar allí en un horario completo, que le brinda al estudiante, que le brinda al muchacho de la educación popular un verdadero conocimiento, que lo se quiere. Estudiantes que vienen de primaria, sin saber leer y escribir, sumar, multiplicar, igual no van a ver si el dato, salen mal preparados a ir a una universidad. Nosotros queremos manifestarle que no es responsabilidad de los profesionales de la docencia, de los trabajadores de la educación, es responsabilidad del Estado docente, del Gobierno Nacional, del señor Nicolás Maduro, presidente de la República y de la ciudadana licenciada Ciaiza Santaella, quien no ha dado respuesta a los trabajadores de la educación, para ese desarrollo digno, justo como está la licenciada en la Constitución y en los convenios internacionales. Contratación colectiva ya, ni nos cansamos ni nos rendimos. Aquí continuamos hasta lograr nuestro objetivo. Agradecemos entonces al profe Luis Arroyo, quien es uno de los voceros de los educadores que se encuentran protestando en las adyacencias de la zona educativa, mientras acá se realiza esta protesta en las adyacencias de la Gobernación del Estado de Olara, también hay otro grupo de educadores protestando por reivindicaciones salariales. Quien reportó para el Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Luis Méndez.